amigos de lo que por el audio les presento este dieta 2007 ya pegó 151.7 decibeles categoría rey de la calle de 2001 a 5000 watts pero vamos a ver el sistema de sonido con el que cuenta por aquí vemos una caja acústica para cuatro subwoofers de 15 pulgadas de la marca acción son de 2100 watts de potencia cada uno de ellos 15 pulgadas y obviamente esa cuarteta de subwoofers necesitan un amplificador potente de momento de momento lo están alimentando con este audio pipe de 3000 watts audio para de 3000 watts pero ya están por comprar un taram de 12 mil watts para alimentar esa cuarteta de subwoofers que son de la marca acción para los medios tienen este concert de rango completo de 3000 watts para todos los medios los twitter de momento están deshabilitados por ahí vemos esa pequeña batería de litio que alimenta este sistema de hecho también ya está en planes de comprar más bancos de baterías de litio para alimentar el amplificador tarams que esos amplificadores tienen que darles alrededor de 16 volts para que funcionen bien para que den todo su poder entonces por eso van a cambiar o van mejor dicho van a aumentar el banco de baterías ahí vemos el cableado calibre 0 de la marca mexicana también hay un poco de batería y hay un poco de batería y hay un poco de desorden o mucho desorden la verdad porque es un proceso todavía está en proceso este proyecto por aquí vemos la parte trasera de la caja acústica está entonada a 37 hertz también algunas partes ya tienen material insonorizante para reforzar la lámina aquí vemos estos medios de 8 pulgadas que también son de la marca acción y aquí vemos en las puertas que están trabajando unos paneles para poder meter unos medios de 10 pulgadas y otros de 8 pulgadas los twitters como les comento ahorita están deshabilitados todavía no tienen el aplicador para alimentarlos pero ya se ve el trabajo de las puertas aquí vemos la unidad principal que es de hundir y ahora sí lo vamos a dejar con un pequeño demo para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido que les repito todavía está en proceso todavía no está concluido está completamente en proceso pero ya se escucha bastante bien vamos a verlos en este demo en este demo ahí está que les parece el desempeño cómo va el proyecto de estos locos por el car audio que todavía se va a escuchar mucho mejor cuando tengan el amplificador taram y las baterías para alimentarlos